Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos qué son las coordenadas polares y cómo convertirlas a coordenadas rectangulares y viceversa. Como un poco de historia tenemos que el sistema de coordenadas cartesiano lleva su nombre en honor a Descartes y se dice que las coordenadas polares su origen es gracias a Isaac Newton. En este sistema de coordenadas polares tenemos el origen o polo y tenemos un eje polar. Y ahora lo que hacemos es ubicamos una distancia. Por ejemplo, una distancia que va a ser 2. Las coordenadas se definen con una distancia y un ángulo de referencia. Entonces, como ejemplo, si yo tengo el punto 2, pi sobre 6, tenemos que a 30 grados, que es pi sobre 6, voy a trazar 1, 2, una distancia de 2 y con un ángulo de pi sobre 6. Y ese es el punto ubicado en coordenadas polares. Este es mi polo u origen y este es mi eje polar. Ahora bien, estas coordenadas las podemos transformar también a coordenadas cartesianas y basta con decir que yo puedo en mi plano cartesiano ubicar el punto con una distancia R y un ángulo teta. Para esto, aquí tengo mi ángulo y aquí tengo mi distancia R. Con un poco de trigonometría sabemos que esto es el equivalente a Y y esta es la coordenada en X. Y si conocemos el ángulo, y en este caso sería la hipotenusa, X, yo puedo conocerla a través del coseno. El coseno del ángulo teta es X sobre R. Y el seno del ángulo teta es Y sobre R. Al hacer un simple despeje matemático, tenemos que X es igual a R por el coseno de teta y Y es igual a R por el seno de teta. Quiere decir que si yo necesito transformar mis coordenadas polares a cartesianas, lo puedo hacer por medio de esa fórmula. Y en este ejemplo, nosotros lo podemos hacer. Aquí tenemos el valor de R y el valor del ángulo teta. Por lo que sustituyendo X va a ser R que es 2 por el coseno de pi sobre 6. Y en el caso de la Y, Y va a ser igual a 2 por el seno de pi sobre 6. Este es un ángulo especial, es la raíz de 2, raíz de 3 sobre 2. 2 por la raíz de 3 sobre 2. Lo que nos queda la raíz de 3. Y en Y es 2 por un medio igual a 1. Quiere decir entonces que nuestro punto, si nosotros lo hiciéramos en el plano cartesiano, sería el raíz de 3, que es el equivalente como 1.7, y Y igual a 1. Este punto con coordenadas rectangulares es y en coordenadas polares es 2, pi sobre 6. Antes de ver el segundo ejemplo, los invito a que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones. En este segundo ejemplo vamos a transformar, si tenemos las coordenadas polares, perdón, cartesianas, ahora las vamos a transformar a polares. Y para esto requerimos un poquito de trabajo algebraico. Tenemos que, como X era el R coseno de teta y es R seno de teta, podemos demostrar que X cuadrada más Y cuadrada es R cuadrada. Y también de este pequeño triángulo podemos ver que la tangente es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Basta con esta situación para poder hacer la conversión. Entonces, si nosotros queremos transformar esta ecuación, lo primero que necesitamos es el valor de R. Entonces, sustituimos la X y la Y. Sería 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Por lo que tenemos que esto es 1 más 1, 2. R es la raíz de 2. Y para encontrar la tangente o el ángulo teta, la tangente de teta es Y, que es menos 1, sobre X. Entonces, el ángulo teta es la tangente inversa de menos 1. Y para esto tenemos que hay dos situaciones. Una es cuando el ángulo esté en el segundo cuadrante, cuando el ángulo esté en el cuarto, que básicamente sería el mismo ángulo. Quiere decir que sería, entonces, teta 7pi sobre 4 o teta igual a menos pi sobre 4. Por lo que la coordenada polar pudiera ser raíz de 2, 7pi sobre 4 o raíz de 2, menos pi sobre 4. Espero que este video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian cálculo superior en el área de ingeniería. Recuerden, los saludo a su amigo Jaramáticas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.